Hola, mi nombre es Luis Enrique Rodríguez Pedraza, yo vengo de Colombia, estoy estudiando en la modalidad de MBA Executive y elegí EUD porque me pareció la mejor alternativa para realizar mis estudios de máster y dentro de diferentes alternativas que ofrecía el mercado español, me pareció la más atractiva y creo que la mejor oportunidad para venir a España y realizar mis estudios de MBA que estoy en este momento adelantando. Mi experiencia ha sido muy satisfactoria desde todo punto de vista, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, creo que ha sido de las mejores experiencias que he desarrollado y que estoy desarrollando. A nivel profesional porque estoy adquiriendo conocimientos no solo profesionales, sino también una experiencia personal super grande. Estoy estudiando a nivel internacional, creo que es una de las mejores experiencias que puedes adquirir a nivel profesional. La experiencia personal, pues llegar a otro país, llegar a otra cultura, creo que es de las cosas que más enriquece a nivel personal y a nivel profesional igualmente. Yo estoy realizando prácticas, las conseguí por intermedio de la bolsa de EUD, gracias a la intervención de ellos con la empresa en la que estoy ahora, logré llegar a una empresa que se llama Bausch & Lomb y por intermedio de la bolsa fue muy bueno el proceso. Tiene unos convenios con muy buenas empresas, creo que es una de las grandes oportunidades que ofrece EUD y creo que de las cosas que logra distinguir a EUD sobre las demás escuelas de negocio. Realmente tener una experiencia profesional y una experiencia educativa te abre un campo a nivel profesional que no vas a obtener en ningún momento de tu vida. O sea, creo que desarrollar esos dos campos al mismo tiempo complementa totalmente el máster de una forma admirable y creo que el máster de esta forma adquiere más importancia dentro de tu vida profesional y personal. Yo le diría a un alumno que quiere usar un máster que no lo piense tanto. Yo creo que es una de las mejores alternativas para lograr crecer profesionalmente. Creo que un máster y más en la modalidad que lo ofrece EUD, con prácticas, con visitadas a empresas, con profesores que están dentro de la vida laboral, creo que es una de las mayores alternativas y las mejores alternativas que te puede ofrecer en tu vida profesional. Entonces a un profesional que quiera venir a hacer un máster en EUD, le diría que sin pensarlo dos veces lo hiciera. Estaré con personas de todo el mundo, tener miles de culturas en EUD creo que te abre la mente a nuevas cosas. El tema de prácticas creo que es muy valioso en cualquier parte. Te da un plus sobre cualquier otra empresa, sobre cualquier otra escuela y pues finalmente el nivel educativo de EUD que ofrece EUD es muy bueno. Lo recomendaría obviamente porque me ha dado un nivel educativo y un nivel profesional que no llegué a pensar. He desarrollado muchas habilidades, he encontrado dentro de mí cosas que no pensé desarrollar y pues realmente lo recomendaría a 100%.